El clear boat o lanche transparente es una de las actividades imperdibles en México y solo se encuentra en Cozumel y Cabos. No existe otra igual en el mundo, quédate hasta el final de este vídeo para conocer la experiencia de esta actividad, además de qué hacer en Cozumel, la isla de las golondrinas en el Caribe Mexicano. Qué show amigos, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos aquí en la bella y encantadora isla de Cozumel y estamos realizando un tour en una lancha transparente. Si quieren saber toda la información de esta actividad, quédate a ver este vídeo. Yo soy Jesús Milán, recuerda que hago vídeos sobre viajes y recomendaciones en este destino. Y bueno pues, comencemos. Mi expedición en el tour a la lancha transparente inicia en Playa del Carmen, donde el guía de nuestro tour nos dará nuestros boletos del cruce en ferry de Playa del Carmen a Cozumel. El tour incluye todo lo que te muestro en el vídeo y también salen desde Cancún. En este trayecto en ferry a la isla de Cozumel puedes descansar un poco y apreciar la vista del Caribe Mexicano. En unos 35 minutos estaremos en Cozumel, donde la transportación te estará esperando para llevarte a la marina donde salen las lanchas transparentes. Y por fin llegamos a la marina, aquí haremos nuestro registro para poder disfrutar de la lancha transparente en Cozumel. Pues ya ahorita nos acaban de poner nuestros chalecos y ya estamos a nada de disfrutar esta increíble aventura en esta lancha transparente. Para poder acceder tienen que dejar las sandalias, vamos a dejar las crocs rojas aquí y vamos a pasar a la lancha. Y ahora sí a subirse a este bote único en México y en el mundo, donde el equipo de la embarcación nos ayudará y dará una breve explicación de esta actividad. Chicos, muy buenos días, bienvenidos a bordo de la embarcación EMBA 7. Nos da mucho gusto tenerlos aquí a bordo el día de hoy. Es un placer para mí dar la bienvenida a la en la Cozumel. Aquí es una embarcación totalmente segura, es un poquito más fuerte incluso que la fibra de vidrio, ¿sale? Es muy importante mantener el chaleco puesto todo el tiempo durante la travesía que vamos a revisar el día de hoy de una hora y media aproximadamente. Nos vamos a dirigir hacia el norte de la isla de Cozumel. La embarcación cuenta con certificación de la campanilla de puerto. Contamos con toda la medida de seguridad, lo más importante, la radiocomunicación, el chaleco de salvavidas, como les comentaba. La primera impresión que te dará al estar arriba de esta embarcación es de otro planeta. Es como si hicieras snorkel sin mojarte y disfrutar del azul turquesa no tiene palabras. Y vamos a comenzar hablando acerca de esta embarcación. Es hecha 100% mexicana, por manos mexicanas. El material es extranjero, pero pues está ensamblado aquí. La primer parada será una zona donde hay barcos hundidos. Oigan, ya estamos llegando. Wow, se ve impresionante. Esta embarcación es muy resistente y tiene alrededor de tres pulgadas de grosor, además de que es hecha por manos mexicanas. Orgullo Nacional. Y después iremos a una zona donde hay partes rocosas y formaciones cúbicas que funcionan como arrecifes artificiales para los peces. La embarcación cuenta con bebidas a bordo, como cerveza, aguas y refrescos, para hacer de tu experiencia aún más amena. Al igual que los guías siempre estarán al pendiente de resolver cualquier duda que tengas. Después de haber visto estas increíbles imágenes submarinas, bueno, lo que vamos a hacer es snorkel y ya nos dieron nuestro equipo para disfrutar de esta aventura. Yo estoy impresionado, no hay palabras para explicarlo. Lo magnífico que se logra ver. Es una experiencia totalmente distinta que ustedes tienen que venir a vivirla. Y ahora sí a disfrutar del agua. Tendrás tiempo para hacer snorkel y ver los peces. La zona en donde te llevan es muy tranquila y algo característico de Cozumel es que en estas partes de la isla no hay mucho oleaje, por lo que hacer snorkel o buceo es algo fácil. Si no sabes nadar, el guía estará con una dona especial para que te sujetes. Tendrás tiempo para hacer snorkel y ver los peces. Tendrás tiempo para hacer snorkel y ver los peces. Tendrás tiempo para hacer snorkel y ver los peces. Después de una experiencia de otro nivel en esta embarcación. Este tour fue gracias al equipo, al capitán que se la rifó muy bien. Gracias por escoger. Paulino a sus órdenes. Eso. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. La pasamos increíble. Gracias amigos por vernos aquí. Les mando un saludo a mi hija y a mi hijo David y a mi hija. Eso. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Y hemos llegado aquí al Club de Playa Carlota. Aquí es donde vamos a comer porque la verdad es que ya se hambre después de hacer muchas actividades, de ver los peces increíbles, las tomas del ron que salieron épicas. Ahora pues vamos a comer. La comida está incluida en este tour y hay diversas opciones, al igual que incluyen bebidas. Amigos, pues llegó la comida por fin y ya vamos a comer. Lo que pedí fueron unos tacos de res, muy buenos la verdad y ya hace mucha hambre. Y de este lado también pedimos un filete de pescado. Hay diversa variedad de platillos que ustedes pueden elegir. Y bueno, no hablemos más. A comer. Posterior a esto podrás disfrutar del Club de Playa y tendrás tiempo libre para conocer la isla de Cozumel. Aquí tenemos tiempo libre para recorrer la isla, dar una vuelta, tomarse una foto en estas letras de Cozumel. Y también comprar tus bellos recuerdos. Aquí como realmente tienes mucho tiempo para recorrer la isla, lo que puedes hacer es tomar un taxi, dar la vuelta, rentar incluso un auto por un tiempo o tomarte una cerveza en algún bar de los que están aquí en el centro. Lo que yo estoy haciendo es recorrer parte del centro de aquí de Cozumel. Y estoy viendo estos lugares que hay para tomarse fotos, que la verdad están muy padres y se ven muy bonitos en este increíble azul del Caribe Mexicano. Amigos, estamos recorriendo ahorita el tiempo libre que tenemos para disfrutar de la encantadora isla de Cozumel. Y nos encontramos este barco que está como un poco pintado y la verdad está genial si ustedes quieren venirse a tomar fotos. Y justamente aquí nos encontramos un brother. Le digo, güey, tú estás bien loco, cañón. Porque venimos aquí y nos dijo, te voy a tomar unas fotos. Y sacó aquí un caracol, le empezó a mover e incluso hasta mi compañero camarógrafo le empezó a tomar fotos. Y ya platicando con él, nos comenta que es guía de turistas, ¿no? Claro, cuando gusten, cuando gusten venir a Cozumel, mi nombre es Gilberto Moreno. Me pueden buscar en Facebook por Moreno Gilberto de Jesús. Y pues estamos echándole la balona igual a los paisanos, que pues la verdad yo sé que en muchos lados la economía está muy mala. Pero si gustan, con mucho gusto, el mejor recorrido, búsquenme, doy recorridos en Jeep o algo así. Y de fotografía y historia, con mucho gusto Cozumel tiene mucha historia. Gracias por venir a pasear a la tierra de las gulandrinas, que tengan buen día y buena vida. Pero como yo quería sacar el máximo provecho de la visita a Cozumel para mostrarles todo lo que este bellísimo lugar les puede ofrecer, me la rifé contratando una Jeep para mostrarles toda la isla. Cabe recalcar que la actividad en Jeep dura aproximadamente 6 horas y son actividades diferentes al ClearBot. Yo te recomiendo hacerla al otro día, ya que no te dará tiempo si vienes en un tour. Y la siguiente actividad que vamos a realizar es recorrer la isla de Cozumel en una camionetita, en una Jeep. Vamos a recorrer por completo la isla, porque pues tenemos tiempo libre para disfrutar. Entonces qué mejor que en una de estas. Hasta venimos combinadas, chequense de rojo, la camioneta de rojo. Y acá va a estar nuestro guía, él va a ser el que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Cuéntanos un poquito de qué se trata este tour hermano. Bueno, ahorita vamos a ir a una playa que se llama Playa Uvas. Ahí ustedes tienen lo que es la comida incluida. Pueden ustedes elegir entre fajitas o quesas, ya sea de pollo o de res. Ya después de ahí vamos a darle todo lo que es el lado, la puerta de la isla, todo lo que es el lado este de la isla. Vamos a parar en varias playas, hay una playa que se llama El Mirador. La primer parada en este tour es a Club Playa Uvas. En estos momentos estamos yendo a Playa Uvas y la verdad que la experiencia aquí dentro de la Jeep es totalmente distinta. Se disfruta mejor y bueno pues vamos a darle. Aquí tenemos tiempo para hacer snorkel y también se aprovecha para comer. En este tour no están incluidas las bebidas. Y por fin llegó la comida. En este tour también incluye comida. Lo que yo pedí fueron unas quesadillas de carne de res. Y de este lado tenemos unas fajitas de pollo. Entonces vamos a darle. Porque después de realizar el snorkel la verdad es que ya hace mucha hambre. También incluyen unas tortillas. Al terminar de comer vámonos a nuestra siguiente parada. Pues hemos concluido, ya comimos, ya hicimos snorkel y a seguir con esta aventura. Ahora vamos a manejar la Jeep. En estos momentos los estoy llevando a un lugar que se llama El Mirador. Aquí es ideal para tomarse fotos, para capturar esos bellos recuerdos en la isla. Entonces pues siéntense cómodos y vámonos a la aventura. ¡Gracias por ver el video! Acabamos de llegar al segundo punto aquí en Cozumel que se llama El Mirador. Hay unas piedras de aquel lado. Ahorita vamos a irnos a tomar unas fotos muy padres. Cozumel es la isla más grande del Caribe Mexicano. Rica en historia, vestigios mayas y maravillas naturales. Un auténtico paraíso en medio del mar con playas blancas, bellos atardeceres y famosa a nivel mundial por sus arrecifes de coral. Es un destino de aventura y relajación en donde se realizan todo tipo de actividades en impresionantes escenarios naturales. Acabamos de llegar al siguiente punto que se llama San Martín. Y bueno como pueden ver aquí también es una playa increíble con una vista espectacular. De hecho podemos ver mucha gente disfrutando de la playa tranquilamente. Quiero que observen. Aunque no lo creas en la isla de Cozumel está alrededor del 40% de la flora de Quintana Roo con más de 500 especies. Entre ellas hay cuatro especies de mangle y una palma endémica de la región. Y ahora estamos visitando este lugar que se llama Chen Río. Quiero que vean lo increíble que se ve la playa tan magnífica. Vean esto eh. De aquel lado ya está empezando a caer el atardecer. La playa muy bonita de característica de Cozumel. Y de este lado pues podemos ver a gente disfrutando de la playa. Esto es un acceso público. Ustedes pueden venir por su cuenta. Nosotros estamos viniendo con una Jeep. Y la neta, no, no hay palabras. O sea, repito, no sé cuántas veces lo he dicho en el video. Pero lo que estoy disfrutando en estos momentos es... Cozumel se ha vuelto uno de mis destinos favoritos en el Caribe Mexicano. Y como sabes, una de las metas principales en este canal es apoyar la economía local. Para una correcta reactivación turística en el estado. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren hacer este tour, aquí va a estar apareciendo la información para que reserven. La verdad la experiencia es fantástica, increíble, fuera de otro mundo. De verdad tienen que venir a hacerla. El video no hace justificación a cómo se ve la lancha mar adentro. Y ustedes ya lo estuvieron viendo en el video. Yo soy Jesús Milán. No olvides compartir este video, darle like y suscribirte. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!